Y como dice el gran corridazo, ¿cómo estás Javier? Aquí todo al cien Eso, ¿y cómo sigue después? Qué gusto escucharte, espero que estés bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? La gente pregunta cuándo volverás Mi amigazo Javier, muchas gracias por aceptar esta abuelita plática Este, tú como pues hijo del señor Javier Torres Pues un personaje muy conocido a través de los corridos Y que la gente lo quiere mucho a tu papá Pues a través de muy buenas acciones Y a través de que se ha convertido en un personaje Pues una leyenda ya de los corridos Una leyenda ya, sí, ya mucha gente lo ha conocido por medio de los corridos Por la trayectoria de todos los músicos que han cantado sus corridos Y músicos que han sido famosos, músicos que ya han perdido la vida Y pues que dejaron un buen mensaje a través de los corridos De que pues habla de que es una buena persona, que ayuda a la gente Y pues todo eso Sí, sí, sí Estamos platicando hace ratito que este Pues tu papá Javier Torres Tiene muchos corridos y a lo mejor mucha gente no conoce, mucha gente Sí, que Chalino Sánchez le compuso y le cantó un corrido a tu papá Sí, le cantó un corrido al viejo y pues fue uno de los que más sonó Y sigue sonando todavía a pesar de que ya tiene rato que lo hizo Y pues se ha sonado ahora con las nuevas generaciones Que saben que Chalino todavía cuenta que existe Y más en Estados Unidos que piensan que todavía está vivo Chalino Porque pues tiene mucho fan todavía Y pues gente que fue admiración para la gente Y pues hay artistas nuevos que tratan de sacar su música al estilo de él O la vestimenta o ya sean los carros y todo eso pues también Bueno pues vamos a platicar un poquito más entrando ya en el tema Porque no tenemos ninguna prisa Este, con todo el afán para llevarles pues este Toda la historia de tu papá Cómo fue como papá Este, tu papá Cómo era con ustedes Era muy estricto, era este Muy cariñoso, juguetón Cómo era con ustedes Pues para nosotros en la familia Pues el mejor hombre, el mejor papá El mejor Pues se puede decir Una persona muy, muy amorosa Muy De que te educa De que te da consejos Te dice que está bien Pues por la experiencia que él ha pasado Y todo lo que ha pues sufrido en la vida Y pues Gracias a Dios que lo tenemos con vida Y que pues Soy una de las personas que Gracias a Dios tengo acceso a visitarlo Y pues Qué más podemos pedir Que tener la presencia de él Y eso pues de que Puede uno abrazarlo Las veces que uno pueda Donde quiera que se encuentre Pues saludos Este Entonces Va seguido a visitarlo tú Sí Él nos manda a llamar Y pues ahí Nos organizamos Varios de la familia En ir unos en unos días Otros en otros días Y ahí Ahí nos acomodamos De tantos corridos Este Que le han escrito ¿Cuál es el que más le ha gustado? Porque sabemos que le ha encantado Los corridos Los cachorros de Juan Villarreal El bronco de Sinaloa Los canelos de Durango Los nuevos rebeldes Saludos para ellos Por supuesto Calibres Calibres 50 ¿Cuál es el corrido El que más este El que más le ha gustado? Sí Pues yo pienso que Es de los canelos de Durango De los cachorros Porque fueron unos De los que más Sonaron en sus tiempos Pues ahorita sí Hay muchos corridos más nuevos Que a lo mejor también Han sonado más Por los Ya por las redes sociales Y todo eso Pero antes de que La gente de Culiacán O de alrededores Las rancherías Todo eso Pues salían los corridos Y pues Era de los más sonados El de los cachorros El de Cajoncito El de Limoncito Con también los nuevos rebeldes Tiene otros que son Los nuevos rebeldes La Trampa de la Fiera La Sierra de Sinaloa Hay varios Hay varios Con diferentes grupos Que a lo mejor ahorita No son tan escuchados Como los Ya los más recientes Pues de que Como el de Calibres 50 El de Javier de los Llanos De que es más Más sonado Pues gracias A las redes sociales Pero pues De los que más Le han gustado a él Son los de Chalino El de Los Canelos Y el de los nuevos rebeldes Estamos sacando Que él Tu papá Fue policía De allá del pueblo Del llano del refugio Sí Fue comandante de rurales Como dice el corrido Fue comandante de rurales Y duró poco tiempo Pero Pues el tiempo que lo hizo Pues sí Sí lo haber llevado bien Él ha sido una persona Muy inteligente Porque Bueno Estamos sacando cuentas La otra vez Que Le ha ido muy bien En la vida Económicamente Porque Dentro de lo que Ha sabido manejar Sus negocios Porque Ha estado más tiempo Encerrado Que Que fuera ¿No? Es lo que estamos comentando Sí Prácticamente Pues casi Casi La mitad De la vida De él Y pues Sí Ha estado Pues Una vez Siete años Otras veces Tres años Otras veces Unos meses Y hasta ahorita Ha sido la más larga Yo pienso que De lo que ha estado Preso Y La Con tus hermanos ¿Cómo se la llevan Javier? Todos Todos nos llevamos muy bien Gracias a Dios Todos Tenemos buena relación Tenemos comunicación Hay unos que Sí Pues Somos más o menos Como unos veinte ¿Veinte? Sí Somos más o menos veinte De los grandes De los grandes Sí nos hablamos todos bien Y Y Tenemos buena relación Pero Ya los más chicos Hay unos que no conocemos Hay otros que menos convivimos Porque pues Ahorita pasamos de en friega Aquí en la chamba Y pues Hay poco tiempo Para Para convivir con ellos Muy enamorado Tu papá Algo 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 de eso hay Pero sí 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 Tú Tienes todavía Pues varias mujeres Y pues Son los hijos Que Que habemos Uno con una familia Otro así Revuelto Oye Javier Este Pues Te quiero felicitar Porque tú Bueno pues Este Pues sabemos El mundo En el cual Este Pues se manejó O se ha manejado Tu papá ¿No? Pero Este Tú Elegiste el camino De ser empresario El camino De ser Negocios Un restaurantero Que te está yendo muy bien La Casa Oriental Que A menos de dos años Se ha posicionado Aquí en Culiacán Y que te ha ido muy bien Sí Gracias a Dios Que Yo empecé Pues Tengo todo el estudio Tengo La universidad Hice la universidad Y tengo una carrera Soy licenciado En negocio internacional Y Pues me gustó mucho El emprendimiento Me gustó mucho Buscarle Así No sé Siento que me aburro Si no Si no estoy así Sin hacer nada Me sabe Pues como que No sé si ya lo traerá uno De que Me gusta andar en friega Las carreras Aquí Para allá Y Y este negocio De eso se trata De estar al 100 Y De dar la mejor El mejor servicio La mejor atención A la gente Buscar la mejor calidad Y que más que uno Que Uno es de paladar exigente Y pues He conocido dos, tres lugares Así De cuando iba a México A visitarlos Más que nada Pues me tocaba ir a restaurantes allá Y miraba que tenían unos Siempre he sido muy observador Muy perfeccionista Y Y me gustan los lugares Pues los lugares buenos Y pues que mejor que Que pues hacer tu propio lugar Yo empecé con Un antro Empecé con el capital De hecho Ahorita ya Lo cerramos Un tiempo Porque pues Me enfoqué más en el restaurante De comida china Y sushi Y eso ahorita Nos ha estado yendo Muy bien Gracias a Dios Y ahorita ya tenemos La segunda sucursal Que acabamos de abrir Que es aquí donde estamos Es una sucursal Hidalgo La otra sucursal Está ahí en Umaya Y pues aquí andamos Echándole ganas Para hacer otras aperturas Próximamente Si Dios quiere Y pues Echarle ganas Porque es lo que Pues que mejor que Dar trabajo A todos A muchas familias A muchas personas Que Gracias a Dios Dependen de uno Y pues nosotros También dependemos Muchos de ellos Tú en algún momento En tu vida Ya sabes que muchas veces Dice la gente Pues que nada es fácil Entre el dinero fácil Entre el dinero difícil Digamos Tú Este Decidiste hacer las cosas Por un camino Sí No pues es que En el camino Te vas a topar de todo Va a haber gente de todo Y gracias a Dios La gente pues ya nos ubica Con otro perfil Ya la gente Gracias a Dios Pues ya sabe lo que hacemos Ya sabe lo que Pues somos capaces De De hacer Miren Casi nada Con la ayuda del chino Fenn Que está ahí Felicidades allá El chino Fenn ¿Qué es el chino? Véngase para acá Si quieres salir en la tele También el chino Fenn A la olen A la olen A la olen A la olen Aquí qué amas Porque la gente pues A la olen la verdad Como la de los videos Como en comentarios Ahí Vienen a mirar el video Ahí con mi compa Javier ya sabes Estamos a la olen A la orden Y mi compa Macalito 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 de Music Eso ¿Y qué te dice tu papá Cerca de todo este negocio? No, no estás haciendo O sea Está bien orgulloso A veces que Ahora última vez que fui Me dice ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Cuándo le vamos a invertir Y el caso oriental Y eso? Porque pues a él También le gusta Pues Y por qué más que Sentirse orgulloso De que un hijo de él Pues haya salido Emprendedor Y pues a mí también Me da gusto Y lo admiro yo a él Porque pues Si él hizo algo Que a lo mejor Para otras personas No lo ven bien Pero pues él Él lo hizo con él Como todos Tratando de sacar adelante A la familia Careciendo de algunas cosas Y pues Todo se logra Con un enfoque Con una meta Con un propósito Con todo Echarle ganas Y si él Para él Fue salir Sacar adelante A su familia Que no sufriera Que no Porque no batalláramos O algo Fue porque pues Alguien se tiene que arriesgar Como dice él Y pues Yo le agradezco mucho a él Porque pues Gracias a su nombre Su apellido Pues nos ha abierto La puerta a mucha gente En el negocio este Porque pues La fama Bueno o mala Es fama Como dicen Pero él tiene Buena aceptación Dentro de la gente ¿No? Gracias a Dios A él lo quiere mucha gente Porque él cuando Estaba aquí Fuera pues Ayudaba a mucha gente Del rancho Ayudaba hasta gente Que ni conocía Siempre siempre He apoyado a la gente No sé por qué Él ya trae un don De ayudar De De que la gente Lo mire bien De que Pues Se le acerca a la gente No le tiene miedo Al contrario Le tiene un respeto Y le tiene admiración La gente Pues porque pues Hay mucha gente Que pues te puede respetar Por sembrar miedo Pues pero pues Es más bonito Que llegues a un lugar Y te saluden A que llegues Y te saquen la vuelta De que Venga Tu acá está fulano No hombre Vámonos Y de otro modo Él Saben que él Daba trabajo Él ayudaba Si No sé Un trabajador De él En el rancho Tenía a su mujer embarazada Mándala para Culiacán Con el doctor Y yo me hago cargo De todo O gente que Tenía un ajuste Y él compraba Su ganado Tenía sus 10, 15 vaquitas Él se las compraba Con todo y cerco Con tal de ayudarlo O a veces le decía Yo se lo voy a comprar Pero usted Síganmelo trabajando Y así pues Es como se da Él se ganaba mucho La gente De hecho Cuando voy a un lugar O todo así La gente me pregunta ¿Y qué? ¿Tu papá para cuándo? ¿Y tu papá para cuándo? Me dicen Le digo yo pues Estamos esperando Las noticias A ver qué Para cuándo Puede ya estar acá Con nosotros Para ti fue Digo pues Este Como el que crece Entre las herramientas Con el albañil Para ti En su momento A lo mejor Ver las armas Como que ya era Parte de la familia También Ver las pistolas Era muy normal Era normal Ir a un lugar A una fiesta Y encontrarse todo Gente Muchas personas Pero pues Él mismo Él mismo Me daba consejos A mí Desde que él estaba afuera Desde que él estaba afuera Me decía Yo quiero que tú estudies Yo Si tú me quieres Si tú quieres verme A mí Si tú quieres verte Como yo estoy aquí No hay dos salidas Dice O es la cárcel O es la muerte Dice ¿Por qué? Porque pues De una u otra manera Pues tiene razón Entonces uno Pues le va echando cabeza Le va echando cabeza Y gracias al Al estudio Que él nos pudo pagar Y que Pues tuvimos Pues si la mente Se me abrió más A otro camino Pues yo no quiero lo mismo Yo no quiero estar preso Yo no quiero pues Tampoco tener Algún problema con alguien O sea Yo también Soy de las personas que Me considero igual que él Pues si doy Si yo puedo ayudar A alguien Y está en mis manos Yo lo hago Igual yo le digo Aquí a la gente De la plebada Que trabaja conmigo Le digo Si ustedes son leales Y si están conmigo Yo los voy a ayudar En la manera que yo pueda ayudarlos Le digo Porque pues Si no están En las manos De poder hacer algo Por otra gente Es echarte un compromiso Que no tiene No tiene rumbo Pues o sea Uno hay que hacer Lo que uno puede Y lo que esté en tus manos Porque pues si no Pues como Efectivamente ¿Y qué sientes tú Al escuchar los corridos De tu papá en la calle Así en las camionetas Aunque la gente Lo esté cantando O en una fiesta Alguien lo esté pidiendo No pues todos Todos hasta voltean con uno Y le levantan el vaso Y que lo chocan Y acá Y pues Se siente bonito Como no pues Es bien Bien bonito Se siente algo que Pues te llena de orgullo Y pues La verdad No tienes palabras De esos Palabras Uno de los últimos Corridos más exitosos Pienso yo De Calibre 50 Saludos a Giovanni Cabrera El compositor Edén Muñoz Saludos a Edén Muñoz A Giovanni Cabrera El de Javier de los Llanos Sin duda alguna Fue un gran éxito Para Calibre 50 Si como no pues Si se dio a conocer Un poquito más El grupo Porque pues Fue un corrido Que él sabía Que pues Es un personaje Bueno Es un personaje Que todo el mundo Habla bien de él Entonces Me imagino que A los creadores Del corrido Pues Les llamó la atención Componerles un corrido Donde se hable bien De él Porque ninguno Mienta Cosas malas Que hacía esto Que hacía lo otro En todos los corridos O dicen que es enamorado O dicen que Lo que ha pasado Por su vida Y Y las veces Que le habían caído En lugares de fiestas Y de eso se tratan Los corridos De los anécdotas Que él había pasado O detallitos Que él había Le habían sucedido Durante el tiempo Que él estuvo Aquí libre Cuando Ustedes andaban con él Trataba de andar Aparte de con ustedes O de qué forma Los protegía Él siempre nos protegía De que Pues tratara Lo menos Que anduviéramos con él Pues él Siempre nos cuidaba En la manera De que Si él estaba En una oficina Nos mandaba hablar Y ahí convivíamos Un rato con él O a veces Mediodía Y ya nos Comíamos con él Y nos íbamos A la casa Pues él Sí iba a la casa Pero era Entraba por salida Entraba por salida O a veces Llegaba en la madrugada Y pues nosotros Estábamos en la escuela Pues cuando él Hacía eso Pues entonces Sí nos llamaba la atención Cómo llegaba la gente Y eso Pero pues Gracias a Dios Siempre nos protegió De cualquier manera Para no tener un detalle Si él corría algún peligro No arriesgaba a su familia Y en los ranchos Pues sí Cuando él estaba en los ranchos Había fiestas Había 15 años Había cumpleaños Y pues él nos Nos mandaba a llamar A todos los hijos Y pues ahí andábamos Por eso Por eso le digo Que nos llevamos bien todos Porque de una u otra manera Él nos juntó Todo el tiempo De pequeños Pues de que No había rivalidades Entre unos y otros Pues y pues Gracias a él A que él supo Cómo manejar esa situación Fue como se dio La buena convivencia Y la buena seguridad Para nosotros ¿Qué edad tenías tú Cuando agarraron Ya por última vez A tu papá? Yo estaba Yo estaba en la prepa De hecho estaba Estaba en clases Estaba en el Colegio Esperanza De Culiacán Varios años A ver ahí Cuál era el Colegio Esperanza Tenía 17 años 17 años Ahorita tengo 36 Ya casi la mitad Entonces Cuando recibí la noticia Pues ya No hombre Me salí bien aguitado Y pues no lo creía Y dije yo Pues qué pasó Dónde fue Dónde le cayeron Dónde lo agarraron Le empecé a hablar a la gente Me empezaron a hablar De que pues Que donde estaba Que me fuera para la casa Que Pues aguitado Y ya cuando miré la noticia Pues había un chorrón de lágrimas Ahí por verlo En la noticia Cómo salía Que lo llevaban En el avión De hecho hay un corrido Los Canelos Que se llama La captura del JT Y ahí salió en parte Del video De ahí mi compa Pepe Yo la llevé a mi machín Con Pepe También Pepe Canelo Y pues De hecho ese video Yo le hice el paro De meter Partecitas del video Porque yo tenía un amigo En Canal 3 Una persona que falleció No se acuerda de él ¿Cómo se llamaba? Mario Ah sí Mario Hasta el cielo Hasta el cielo Mario era machín amigo mío Mario y otro chaval Ahí que andaban ahí Y me acuerdo que salieron Los videos ahí En la noticia Y le pregunté Oiga No habrá manera De conseguir esos videos Para meterlos en un video De Los Canelos Sí ¿Cómo no? Yo se los consigo Y sí Hicimos el corrido En vivo Que fue en el Salón Las Flores Y sale parte del video De Los Canelos Y sale parte Lo combinamos ahí Con las imágenes De la captura de él Y se quedó bien bonito Ahí yo fui partícipe De ahí Del video Tu papá Pues gran Mucha amistad Con los músicos también O sea Ayudaba mucho a los músicos A los titanes también Los titanes de Durango Salen Copa Sergio ¿Cómo no? Echó la mano A mi compasión Sí A todos Ahí los traían En la caja Del carro empolvado Hasta ahí Yo mismo me cuentan Anécdotas De cómo La pasaban Cómo fue Ahí su Su experiencia También con él Pues De andar correteando Para ir para acá De que No, vámonos de aquí Porque ahí vienen Y ahí vienen Y pues Ahí los traían Como Para ir para acá Pues qué bonito Compartir la La historia de tu papá La historia tuya También La historia de tu familia Entonces Pues como buen papá Siempre quiere lo mejor Para sus hijos Este No los exponía entonces No, no los exponía Al contrario Siempre trató de cuidarnos Y darnos lo mejor Lo que ocupáramos Nunca No, nunca No puedo decir que nunca Pero No nos llenó así como que Mucho de lujo Porque no nos malimpuso Y yo eso le agradezco También a él Su educación Su forma de tratarnos Porque Uno Se acuerda Y uno Como yo ya tengo un hijo También Ya Ya le trato de dar La misma El mismo enseñanza La misma La misma escuela De cómo Inducirlo por el buen camino De tratar de De compartir lo que yo carecí Yo sí Como De más plebe Pues sí Carecía de su De su Estancia De él Pues de su presencia De su De pues Su cariño Pues más que nada Entonces Yo no quiero que a mi hijo Tampoco le falte Eso Pues porque Pues sí Se siente feo No tener el apoyo Personal Pues porque siempre Hemos tenido el apoyo De él Aunque esté lejos Y como sea Pero siempre hemos estado Al pendiente con él Siempre él se preocupa Mucho por nosotros Siempre pregunta Todos los días Cómo estamos Pues imagínense ahí Donde está El saber Otro día Si estamos bien Si algo nos pasó Porque hemos tenido Accidentes Hemos tenido pérdidas Familiares Ahora última De mi abuelo Una hermana Que para descansen De unos primos Y pues Ha sido duro Ha sido duro Para él Y para nosotros también Pues muchas gracias Amigazo Pues que sean los éxitos Vamos a probar La comida aquí De Casa Oriental Para toda la gente Hay que invitarlos A que vengan A probar algo bueno Sí Se ve muy buena ¿Esto qué viene siendo? Este es un pollo Changay Es de los más pedidos Aquí en Casa Oriental Esto lo pedimos Con un extra De fideo Y sabe mejor Y estos son unos Rollitos de camarón Con Filadelfia Y este es un arroz especial Que trae frijolillo Chorizo chino Trae Es mixto Trae res Camarón Y pollo Lo vamos a disfrutar Y por supuesto Cuando vengan a Culiacán Toda la gente Toda la gente de Tepic La gente de Sonora La gente de Chihuahua Jalisco Donde quieran La gente de Los Ángeles Ya me exigen Por todos lados De Mazatlán Por Mochi Por Querétaro Por Durango Por Guadalajara Por Tijuana Por todos lados Pero le digo Como dice López Obrador Téngame paciencia Le digo Poco a poco Porque pues también Nunca vamos a dejar De aprender Y de ver errores Y de compartir Ahí varias cosas Que otros amigos Empresarios Nos comparten también Si ellos necesitan algo Si yo necesito algo Ahí nos compartimos ideas Y pues gracias a Dios Aquí ya vemos Muchos empresarios Que nos apoyamos Muchos restauranteros Amigos míos También que los saludo Que nos han sabido apoyar Y pues aquí seguimos Y bien encarrilados ¿Tu papá para cuándo Para cuándo sale? Pues lo que están viendo Yo pienso que Pronto tienen que dar Una buena razón Pues ya Como toda la gente Me pregunta ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Pues yo le digo Pues también Yo también quiero saber Nomás que no me meto Mucho ahí Porque pues ellos Traen sus rollos Sus abogados Ahí ellos sabrán Pero pues Lo que sea Hay que afrontarlo Hay que estar fuerte Para cualquier cosa Pues muchas felicidades Javier Y pues este Aquí estamos a la orden Igualmente a la orden Y gracias a todos A usted también Por su entrevista Y pues es la primera Y ojalá que Nos sigamos viendo por aquí Así que Desde Casa Oriental Nuestro amigo Javier Javiercillo Torres Un gran empresario Pues que este Deleita pues a muchísima gente Con toda su comida Casa Oriental Cuando vengan a Culiacán Procúrenla Búsquenla por favor Así que Vamos a entrarle aquí a la comida Saludos Valeu Valeu Gracias por ver el video Gracias por ver el video